Después de los excesos en el consumo de alimentos durante el mes de diciembre y principios de enero, que culminaron con la rosca de reyes y el chocolate, muchas personas se están aplicando a consumir productos más saludables que les permitan depurar grasas y carbohidratos acumulados. Sí, ya cambiaron las ventas, ya el tipo de productos que consume la gente, ya come más sano, jugos, que jugos quemagrasas, son los que rifan ahorita, las ensaladas también. ¿En qué nivel se les ha incrementado? Sí, pues es que en días atrás, puro chocolatito, pura rosca, puras fiestas, así es, queso se armando. Se dio a conocer que los productos que más se venden son los jugos quemagrasa o verdes, que llevan como ingredientes nopal, apio, toronja, piña y perejil, incluso también están demandando lo que son las ensaladas y comida ligera. Y claro, desde que inició el año estamos vendiendo mucho las ensaladas con pollo, los jugos quemagrasa, las frutas, yogur con fruta, fácilmente se ha duplicado la demanda. Muchas personas que están cambiando sus hábitos alimenticios y que se hicieron el propósito de bajar de peso este año, están recurriendo al consumo de jugos, ensaladas y licuados de frutas de la temporada, que les permitan tener una alimentación ligera y no con altos contenidos de azúcares y carbohidratos. Con imágenes edición de Conrado Núñez, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo.